Hola, soy David y hoy os voy a hablar de este filtro Haida Nano Pro de 150mm de densidad neutra de 3 pasos de luz. Antes de comenzar a hablar sobre el filtro, indicaros que yo no tengo ninguna relación con la casa Haida. El filtro lo compré yo con mi propio dinero. Pero después de haber comprado esta lente Sony de 12-24mm, donde me hacían falta filtros tan grandes de estés para poder usar filtros de densidad neutra con esta lente y en esta cámara. Bien. Este filtro de 3 pasos, a ver, a mi personalmente con los filtros de densidad neutra me gusta tener 3 filtros en concreto. Uno de 3 pasos, otro de 6 pasos y otro de 10 pasos. En concreto el de 3 pasos lo uso, no para un día como hoy que me está dando el sol, todavía no sé si en el vídeo me está saliendo la cara quemada, pero bueno, vamos a intentar y confiar que no. Para días un plan nublados, para cuando está atardeciendo y amaneciendo y en el mar, como estáis viendo aquí al final, y casi acabo de tirar la cámara, como estáis viendo aquí al final, poder conseguir esas estelas en el mar o cuando estamos en un bosque un día nublado, poder conseguir ese pequeño efecto seda en las cascadas, el río, el agua, etc. Un filtro de 3 pasos para mi es ideal para eso y después, obviamente, combinándolo con filtros de mayor densidad, de 6 o de 10 pasos dentro. Bien. El concreto, ¿por qué este modelo concreto de Haida? Bien, este modelo concreto de Haida lo compré por dos motivos. El primer motivo es que vi un análisis del filtro de su versión de 10 pasos y, bueno, en 100 milímetros en la página web onlantscape, os pondré abajo en los comentarios un enlace a ese análisis. Hay que indicar que esa casa, esa página web, perdón, esa onlantscape es un sitio de pago, con lo cual creo que este análisis no lo tienen en su parte pública. Tendríais que pagar un poco para poder verlo y, en ese análisis, esos filtros Haida, que es una gente que me fío bastante, digo, no Haida, sino onlantscape, salían muy bien parados. Tanto en temas de neutralidad de color, como veremos ahora dentro de un poco, como en temas de reflejos que yo realmente eso no lo puedo evaluar. Bien. Basándome en ese análisis, pues decidí echar un vistazo a estos filtros. Realmente yo ya tenía otro filtro de 10 pasos de la casa Nisi, podéis ver aquí un análisis de ese review. Bueno, podéis ver aquí un enlace a ese análisis, que estaba muy contento con él y realmente repetiría con esos filtros Nisi, si no fuese, porque estos filtros Nisi en 150 milímetros están sobre 220 euros y estos Haida me costaron entre 140 y 150, no me acuerdo exactamente el precio. Con lo cual me estoy ahorrando entre 60 y 70 euros por filtro y eso es bastante dinero a tener en cuenta. Vamos a ver ahora el análisis, a ver si esa página de onlantscape tenía razón o no. Vamos a ver también cómo vienen y cómo le monto aquí una gomita que se pone entre el propio portafiltros y el filtro y así echamos un vistacillo a ver qué características y qué respuestas nos ha este filtro. Bien. Tengo aquí la caja de mi filtro Haida de 3 pasos, de 150 milímetros de la serie Nano Pro, que es la serie que más o menos vi en las análisis que está bastante bien. Vamos a comprobarlo ahora en esta serie de vídeos. Y bien, es de 150 milímetros porque es lo que me vale para mi lente Sony 12-24. Bien, vamos a ver si lo consigo sacar sin cargarme en la caja de cartón. Bueno, lo empujo por este lado. Ya está. Bien. Y el filtro, si aparto la caja de cartón por ahí, viene en una caja metálica. Bien. Aparte nos viene esta tarjetita que viene tanto en inglés como en chino. Si vemos por el lado de inglés porque en mi chino es completamente malo y tiene aquí una cosa para enganchar a un llavero si queremos. Nos trae una tabla de tensidades, de filtros neutros y podemos ver para un tiempo de exposición en la cámara el tiempo de exposición que tenemos que tener. Pero bueno, esto es un filtro de tres pasos. Realmente multiplicar un tiempo de exposición por tres no nos debería resultar muy 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 complicado. Si abrimos la caja y vamos a ver, tiene aquí dos mosquecillas pequeñitas y quiere abrirse. Opa, ahí está. Viene el filtro. Bien. Vamos a sacar la gomita esta del medio. Y aquí tenemos nuestro filtro Jaida de tres pasos. Que veis que es, se puede ver bastante, bueno, aparte de ver reflejada la cámara arriba. Veis que no es tan oscuro como otros filtros como podrían ser de ocho o, perdón, de seis o de diez pasos que también compre. Bien. Y Jaida incluye esta gomita. Esta gomita es para, si queremos, pegarla al filtro. ¿Por qué si queremos? Puesto que Jaida incluye en sus propios portafiltros, ya incluye el portafiltros viene con la gomita, con lo cual en ese portafiltros no hace falta pegarle esta goma. Sin embargo, si lo vamos a usar en portafiltros de otras marcas, como va a ser mi caso, que yo tengo un portafiltros de la casa Anissi para mi lente, pues hará falta pegarle esta gomita para que no nos entre luz por los bordes. Todas todas en un filtro de ocho pasos no es tan crítico, perdón, de tres pasos no es tan crítico, pero, por si acaso, yo la pego, la quitamos. Es un pelín complicado de pegar, cuando la pegué en el de diez pasos me quedó mal pegado. Vamos a ver si consigo hacerlo de forma mejor en este de tres pasos. No hace falta que sea perfecto, y ya tendríamos la gomita pegada, y listo el filtro para ser usado en portafiltros. Y ya tendríamos la gomita pegada, y listo el filtro para ser usado en portafiltros. Nuestra cámara, con la marca aquí arriba, ya tendríamos el filtro listo. Y bueno, lo podemos guardar aquí, aunque yo tengo una bolsita para ellos, y vamos a evaluarlo a ver qué calidad de color tiene ahora mismo. Si habéis visto alguna otra review mía de filtros ya sabéis cómo funciona esto. Tengo aquí la cámara puesta, ya calibrado aquí para que el balanza blanco sea lo más neutral posible en esta toma, y vamos a hacer una primera foto, donde tengo puesto el retardo de dos segundos, y ahí tenemos la foto hecha. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es coger aquí este filtro Haida de tres pasos, y lo voy a colocar sobre la lente esta Sony, doce milímetros. Muy bien, cierro aquí. Si os estáis preguntando, estoy a veinticuatro milímetros ahora mismo. Y ahora mismo lo que voy a hacer es compensar el tiempo de exposición. Bueno, no os lo expliqué, pero ya tengo más o menos medida donde me van a aparecer las cebras, y yo más o menos sé ahí cuánto tiempo de exposición y cuántos pasos de luz realmente tiene este filtro. Entonces, uno, dos, tres. Esto sería un paso de luz. Recordad que yo mi cámara la tengo configurada para tercios de paso de luz. Uno, dos, tres. Esto serían dos pasos de luz. Todavía no estamos en la misma exposición que teníamos antes. Una, dos, tres. Tres pasos de luz. Y si doy uno más. Tres pasos y un poquillo. Ahí, muy bien. Realmente este filtro no es de tres pasos de luz. Yo considero que es de tres pasos de luz y un tercio. Y ahora, si hacemos otra foto, vamos después a comprobarla en Photoshop si es neutral o no. Y ahora también lo que me gusta hacer a mí es venir aquí, seleccionar balance de blancos automático, volver a hacer una foto. Por cierto, la iluminación la tengo aquí con lámparas LED enchufadas, con lo cual asumo que no me está cambiando la iluminación. Y ahora mismo vuelvo a volver a mi exposición de 1.160. Saco el filtro. Volvemos a 1.160 que era la exposición que tenía antes. Ahí estamos. Y hago otra foto para más o menos después comprobar que ambas fotos tienen el mismo color. Tengo aquí las cuatro imágenes que os había indicado que había tomado antes. La primera de ellas es con el balance blanco que estoy fijando en uno de estos grises y sin el filtro opuesto. Y si más o menos medimos por ejemplo por aquí, vemos que más o menos es casi prácticamente neutral. Tiene como 48 en el canal rojo-verde y 46 en el azul. Es una pequeña diferencia, es prácticamente neutral. Si nos vamos a la imagen donde ya ponemos el filtro mismo y no cambiamos el balance blanco en la cámara y pinchamos por aquí, pues más o menos no es exactamente la misma exposición. Pero como veis es 65, 66, 65 entre el canal rojo-verde y azul. Eso es de lo más neutral posible que podemos tener. Con lo cual el filtro no vemos que esté introduciendo ninguna dominante. Si dejamos en la misma escena con la misma iluminación que la cámara decida la exposición, perdón, el balance de blancos, y pincho por aquí, pues más o menos lo mismo. Veis, rojo más o menos 59, verde 60, 59, eso es más o menos perfectamente neutral. Y con el balance blanco es automático el filtro puesto, si pinchamos más o menos por aquí, pues fijaros, incluso con el filtro me da perfectamente los tres canales, eso es un gris neutral. Os recuerdo que cuando el canal rojo, verde y azul tienen la misma intensidad, eso quiere decir que es un color gris en la cámara. Con lo cual estamos viendo que este filtro de tres pasos Haida no está introduciendo ninguna dominante de color. Como pudisteis ver en la parte de montaje y también en la parte de evaluación, esta gomita aquí se pone para que se pegue, cuando pongamos el filtro contra la última ranura, se pegue contra esta tapita de aquí y no nos entre luz por aquí, para que no nos entre luz entre lo que es el propio filtro y el portafiltros. Realmente mencionaba en esa parte del vídeo que tenía miedo sobre si tendría el grosor suficiente esta gomita para mi portafiltros, que no es de la casa Haida, sino que es de la casa Missy y realmente creo que tiene demasiado grosor. He comprobado que con una linterna no entra nada de luz. El principal problema es que, dejarme girar esto un poquillo, para que podáis ver vosotros, es que cuando yo lo intento meter en la última ranura, veis cómo está haciendo fuerza sobre todo la lente aquí, porque entra tan justo, realmente me da bastante miedo. Lo que hago es hacerle apoyar aquí la mano para que entre bien y no me atrevo a ponerlo con una sola mano, porque tengo miedo de que esté forzando demasiado la montura de la lente con el portafiltros. Como os decía, mientras montaba la goma, Haida tiene sus propios filtros, en el momento que yo compré este filtro todavía no tenía ninguno para esta lente, y en sus propios portafiltros ya traen la goma en el propio portafiltros, con lo cual no hace falta pegársela. Con lo cual a lo mejor ahí ya está mejor hecho, o cuando compráis este portafiltros que es de la casa Missy, a lo mejor con los filtros Missy esos ya vienen perfectos. Todas, todas, realmente en el filtro de tres pasos, como estamos haciendo una exposición tan corta, ponerle la goma yo no lo considero necesario. Cuando estaba usando mi portafiltros Lee, que tenía unos filtros también de tres pasos, de 100 milímetros, nunca tuve ningún problema con ese filtro de que me entrase luz por aquí, me crease unos reflejos o me quemase las esquinas de la imagen, como sí suele pasar, por ejemplo, si usamos un filtro de diez pasos de luz. Bien, poco más hay que decir. Ahora, como habéis visto, se aproxima casi perfecto a tres pasos de luz el filtro. Como habéis visto, no tiene casi ninguna dominante, perdón, no tiene ninguna dominante en el análisis que hice en Photoshop. El único problema es, no es problema, perdón, lo único que habría que ver es, y eso ya lo será cuando hable de estos filtros dentro de un año, que probablemente haré un vídeo resumen porque si no os vais a cansar de escucharme hablar, es si de tanto meterlo, guardarlo, etcétera, se raya con facilidad. Aparte, también hay que ver si sobrevive, porque puedo ser yo muy patoso y este filtro entero es de cristal. Es todo cristal, con lo cual la más mínima caída o golpe se va a romper. No es como esos filtros de plástico, de polímero que usábamos en los degradados, por ejemplo, de Lee, etcétera, que son muy fácilmente rayables, pero si se caen no se rompen. Este, si se cae, se rompe. Hay que ver si se raya con facilidad. Y no se rayaría tanto el cristal en sí, que se puede rayar obviamente, pero un cristal es algo bastante más duro en cuanto a rayaduras. El problema es que lo que se raye sea el recubrimiento que le hacen que sea un ND, con lo cual por algunas zonas ya nos estaría quemando la imagen. Bueno, esto es todo lo que tenía que contar de este filtro. Espero que os haya gustado el análisis y hasta el próximo vídeo.